hay condiciones para la paz en estos momentos amigos de sin mentiras bueno esa pregunta la ha respondido dimitri pescoff el portavoz del kremlin no hay condiciones no hay condiciones hay una fecha para terminar la guerra no hay una fecha para terminar la guerra siguen enviando armamento si pescoff dijo que mientras la federación no termine con los objetivos que se trazaron en la operación especial no hay fecha y no hay condiciones para una mesa de negociación o para hablar de paz porque pescoff sale a decir todo esto porque efectivamente hoy apareció un artículo en diario alemán muy importante en la cual allí trazaba una hoja de ruta nada más y nada menos que un veterano diplomático alemán llamado wolfgang isinger y singer estuvo presidiendo la conferencia de seguridad de múnich durante más un poco más de una década y dice que pues deben darse esas condiciones y que estarían ya facilitando pues ese camino y pescoff le responde de manera indirecta a este diplomático alemán de mucha de mucha ascendencia de mucho peso es muy bien digamos es muy bien escuchado en muchos sectores importantes a nivel internacional y de alguna u otra forma le responde pescoff diciendo que la prioridad sigue siendo y seguirá siendo alcanzar los objetivos que nos hemos fijado dijo pescoff en una conferencia con en una conferencia de prensa en este momento dijo sólo pueden alcanzarse por medios militares declaró a los funcionarios pescoff además de las entregas de armas y el apoyo financiero tenemos que ofrecer perspectiva al creciente coro de preguntas de los críticos eso se argumentaba pues el diplomático alemán isinger así que ya lo sabemos no hay fecha para terminar la guerra no hay perspectivas en el corto y en el mediano plazo que esto vaya a dar un vuelco y mucho menos con todo lo que estamos viendo a nivel internacional donde efectivamente la otan el abuelo el g7 y todo su grupo quieren seguir no solamente prolongando el conflicto sino extendiéndolo lo dejamos hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima